Otra vez volví a despertar, otra vez volví a extrañar Estos labios rojos y esta voz que deciden te quiero amor Tu noticia es algo encantador, tu mirada donde se quedó Y el recuerdo que quedó en mí, yo lo calmo un poco con alcohol Oh, 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 con alcohol 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 Oh, 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 con alcohol Todo terminó, yo me quedé con tu amor Y esta noche largas juntas y quedaron en mi corazón Tanto en la lluvia yo te buscaré, en la noche yo te encontraré Y tus besos volverás en ti y tus caricias junto a mí Oh, 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 con alcohol 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 Te cerras en tu habitación No la enlucite a deshaga el dolor Porque nadie nos puede confiar Por temor de que te vuelvas a fallar Yo ya no quiero verte sufrir Y no me importa verte llorar Siempre voy a estar para desahogar Es lo que no te deja en paz Música La pena es muy grande y no puedes soportar Tanta tristeza y tanta soledad Tu vivo recuerdo que no deja de sangrar Haciendo locuras piensas que te va a aliviar Yo siempre te entenderé Siempre te entenderé Siempre te voy a escuchar Te voy a escuchar Te voy a escuchar Para desahogar Es lo que no te deja en paz Yo ya no quiero verte sufrir Verte sufrir No me importa verte llorar No me importa verte llorar No me importa verte llorar Si debes ser un robo No me importa verte llorar No me importa verte llorar No me importa verte llorar Te voy a escuchar Chiquita llorar Hoy no quiero despertar, solo quiero pensar Que todo toma sueño Sin volverte a besar, volver el tiempo atrás Y otra vez sentí tu cuerpo Pero no sé bien lo que pasó, fue una noche de alcohol Que no pude controlar, aunque sea tarde para volver Antes aún no te olvides, no recuerdas siempre estarás Música Y solo en mi habitación, escucho solo tu voz Diciendo que todo va a cambiar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero despertar Oh, 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 oh Yo quiero despertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero despertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero despertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!